A finales de los años 70, películas como la masacre de Texas y Halloween definieron lo que sería el subgénero de terror conocido como slasher. Este subgénero de terror posee ciertas características que lo identifica. Primeramente, un asesino ocasionalmente movido por la venganza. Como segundo punto, las genéricas víctimas, que en su vasta mayoría son fornicadores adolescentes. En tercer lugar, el uso destacado de elementos punzocortantes para ejecutar la matanza. Y finalmente, la sobreviviente, quien dará pie a las múltiples secuelas. La era dorada de estas películas fue en la década de los 80. Conscientas de estas producciones, entre las que se incluyen Maniac, Pesadilla en la calle del infierno y Chucky el muñeco diabólico. Una más de estas fue Sleep Away Camp, o Campamento Sangriento, de 1983. La película trata acerca de la traumatizada y tímida Ángela, quien es enviada a un campamento de verano con su primo. Al poco tiempo de la llegada de Ángela, las cosas empiezan a poner mórbidas, pues un asesino anónimo está masacrando a los campistas, empezando por los más desagradables. Aunque a simple vista puede ser confundida como una copia descarada de la primera película de Viernes 13, el firme logra destacar por mérito propio. Ciertamente, la dirección es de pobre calidad y las actuaciones y diálogos son ridículos, además de que le falta mucha sangre. Aún así, la atmósfera llega a ser escalofriante y las muertes tienen su ligero toque de originalidad. Algunas muertes destacables incluyen la de un campista, que haciendo uso del inodoro, le es lanzado un panal de avispas y que pasa a morir debido a las picaduras. A otro individuo la atraviesan el cuello con una flecha y a un cocinero pederasta le lanzan un montón de líquido hirviendo. Pero lo que da a esta película su estatus de culto es su desenlace. Es un final con una morbosidad increíble, algo verdaderamente incómodo y desagradable. Ese giro argumental cambia toda la perspectiva de la película. El plano de la escena es perfecto. Habiendo visto centenares de películas sangrientas y extremas, este es el único filme que me ha generado pesadillas. En mi opinión personal, es el final más perturbador en la historia del cine de horror. Es absolutamente desconcertante e incómodo. La película es sinceramente olvidable y genérica, pero su final es de antología, verdaderamente memorable. ¡Suscríbete al canal!